Buenas a todos, bienvenidos a este top 5 de NPCs competitivos. Como ya sabéis, en los videojuegos de Pokémon hay un sinfín de entrenadores contra los que nos tenemos que enfrentar y por lo general sus equipos tampoco son nada del otro mundo. Ya sabéis que al fin y al cabo es la historia del juego y tampoco hay que ir con equipos así muy tochos. Sin embargo, algunos de estos entrenadores tienen equipos que aunque no hayan estado pensados para el competitivo no tienen un equipo tan mal formado y podrían hacerlo bastante bien si fueran entrenadores de carne y hueso. Vamos a verlos. Empezamos con Kinoa, un entrenador de la cuarta generación que se nos une temporalmente en la aventura en la isla Hierro si mal no recuerdo y también diría que nos da un huevo de Riolu. Kinoa es uno de los entrenadores especializados en Pokémon con un stat determinado. En el caso de Kinoa es el del ataque, hay otros 4 que están basados en la defensa, en la velocidad, en el ataque especial y en los PS. Sin embargo, Kinoa al estar centrado en el ataque es el que podría tener un mejor equipo ya que cuando nos lo encontramos en la torre de batalla, no me acuerdo si se llama torre de batalla de la cuarta generación porque como le cambian el nombre en cada juego, pero bueno, en la torre de batalla lo que sería la torre de batalla podemos encontrarnoslo y luchar junto a él, pero siempre va a utilizar Pokémon diferentes. Lo bueno de Kinoa es que tiene acceso a una multitud de Pokémon con alto stat de ataque y muchos de ellos son buenos Pokémon. Tenemos Garchomp, Salman, Styrannitar, Metagross, algunos más defensivos como podría ser Reperior o Gyarados si lo hiciera defensivo. Así que aunque no sea el más versátil al tener varios tipos repetidos, tiene varios dragones, varios Pokémon de tipo roca, no tiene mucha versatilidad de tipos, pero sí que es verdad que al tener acceso a tantos Pokémon puede hacerse equipos bastante variados y con cierta sinergia. Algo similar ocurre con Azul. Este entrenador que tanto es rival en algunos juegos, como líder de gimnasio en otros, como incluso campeón, usa diferentes Pokémon en varios de sus equipos y por lo tanto tiene acceso a varios Pokémon. Lo he puesto un poco más arriba porque si bien sus Pokémon no son del todo overused, sí que tiene acceso a unos Pokémon más variados, de tipos más variados, y tiene tanto Pokémon que pueden ser Pokémon defensivos como ofensivos, Pokémon que pueden atacar por el lado físico como por el especial, y por lo tanto tiene más versatilidad en el juego. Luego en el puesto número 3 tenemos a Tactio, el as de frente de la cúpula batalla. Guardo muy buenos recuerdos de la cúpula batalla, era mi edificio del frente favorito, ya que también me parecía el más estratégico y como tenía un sistema de torneo clásico, pues era el que más me gustaba. En cuanto a Tactio, en realidad en los juegos solo usa 5 Pokémon, pero puesto que en el anime usa también un Arcanine, lo he decidido incluir tan solo para que pudiera obtener 6 Pokémon, y como podemos ver su equipo no parece tan bueno desde el punto de vista individual, solo tendría estos 6 Pokémon así que tampoco ofrece mucha versatilidad en cuanto a equipos, sin embargo si nos fijamos bien, este equipo aunque no parezca bueno para individuales, sí que pinta mucho mejor si lo pensamos como un equipo para dobles. La Mega puede ser tanto, bueno prácticamente cualquier Pokémon, excepto Arcanine, sin embargo Charizard sería la mejor opción para hacer de Mega, tanto Mega Charizard D como Mega Charizard X, y los demás Pokémon pueden ayudarle. Metagross puede hacerlo bien incluso sin Mega Evolución para derrotar a hadas, Salamans cuenta con Intimidación y también es un Pokémon rápido de tipo Dragón, Arcanine también ofrece Intimidación, comparte tipos con Charizard, pero bueno, ataca con movimientos diferentes como Alarido por ejemplo, Swampert sobre todo le ofrece mucha cobertura a Charizard, un supuesto Mega Charizard X o Mega Charizard D, ya que tiene buena cobertura de tipos y sobre todo cuenta con Bastia Guardia, que protegerá a Charizard de esos avalanchas, y por último, si el equipo tuviera problemas contra los equipos de lluvia, ahí están Latias que además de poder aguantarlos bastante bien al resistir tanto planta como agua, ataques bastante comunes, y eléctrico, perdón, que me lo dejaba, Latias también cuenta con movimientos para controlar la velocidad, cuenta con viento afín, con onda trueno, incluso diría que aprende viento y hielo, de forma que el equipo de Tactio para dobles está bastante bien, y sobre todo si tenemos en cuenta que Tactio, al menos en el anime se centran los combates dobles, su decisión de equipo está más que acertada. En el segundo puesto contamos con Blasco, el Blasco de Rubí Omega y Zafiro Alpha, empieza siendo un chavalín, como lo empezó el de Rubí, Zafiro y Esmeralda, pero poco a poco mejora su equipo, y se convierte en un entrenador de pleno derecho, sin embargo es que su equipo final de Rubí Omega y Zafiro Alpha, es un equipo realmente muy bien hecho, como podéis ver tiene, además tiene bastantes cores sinérgicos, como es un core fuego-agua-planta, con Talonflame, Roserade y Azumarill, pero también combina el núcleo dragón-acero-hada, con Garchomp, Magnezone y de nuevo Azumarill, se trataría de un equipo centrado en Mega Galate, que es la Mega que utiliza Blasco, y eso quiere decir que el equipo debería estar centrado en ayudar a Mega Galate a suipear, y realmente lo consigue bastante, los Pokémon problemáticos para Mega Galate pueden ser muros muy defensivos, como Mega Sableye o Mega Slowbro, pero el equipo tiene maneras de combatirlo, tiene a Azumarill para pegar a Shableye siempre que no se queme, Talonflame también puede ser un buen checo-counter de Mega Sableye y de Clefable también, pero además Clefable va a tener problemas para aguantar a Magnezone y también para los ataques tipo venido de Roserade. Incluso si aún así hay muros que dan problemas al equipo y estos Pokémon no pueden derrotarlos, Roserade podría utilizar Pugas Tóxicas para debilitarlos hasta que Mega Galate pudiera suipear, Trampa Rocas las pondría Garchomp, Pugas o Pugas Tóxicas las pondría Roserade, y el único inconveniente que le veo al equipo es que no hay ningún Pokémon que pueda quitar las Trampas Rocas y eso puede hacer que Talonflame sufra un poco, pero en general es un equipo bastante sólido, este el que le han dado al señorito Blasco. Y por último en el puesto número 1 tenemos a la campeona favorita de todos, incluidos la mía, Cintia, campeona de la Liga de Sinnoh con su equipo clásico de Platino. Cintia cuenta con Lucario, Garchomp, Spiritom, Roserade, Milotic y Toegis. Y si bien es cierto que el equipo quizá no cuenta con Pokémon tan poderosos como los de Blasco, Blasco prácticamente todo el equipo son overused, y Cintia pues tiene unos Pokémon un poco más modestos. Pero he decidido ponerla primero porque también hay que tener en cuenta que Cintia no cuenta con esa ventaja de aparecer aún en la sexta generación, y por lo tanto aún no utiliza ninguna Mega. Imaginamos que utilizaría a Mega Lucario, aunque en individuales estaría prohibido, podría usar a Mega Garchomp si quisiera. Pero bueno, Cintia aún así tiene un equipo bastante sólido. De nuevo, Garchomp y Roserade pueden poner en Trijazar, ya sea trampa, rocas, púas o púas tóxicas. Solo que el equipo de Cintia cuenta con una forma de protegerlas que es con Spiritom. Vemos que también se incluye el núcleo Acero, Dragón, Hada con Togekiss, Garchomp y Lucario. Y aún así el equipo está bastante bien para lo que era la cuarta generación. De hecho, incluso para la cuarta generación el equipo de Cintia ya era muy bueno. En esa generación, los Pokémon Togekiss, Roserade, Milotic y Spiritom eran bastante mejores que ahora porque no había tanto Pokémon Tocho como hay ahora. Pero bueno, en general Cintia tiene un buen equipo. Si la idea es swipear con Lucario y tiene problemas con los fantasmas, Spiritom puede trapearlos. Togekiss también puede derrotar algunos Pokémon problemáticos para el equipo. Y luego como muros, pues puede utilizar a Garchomp por el lado físico y Milotic por el especial, que se cubren de una forma bastante decente. Los ataques de tipo Dragón los para Togekiss. Los de tipo Psíquico, que pueden dañar a Roserade, los para Spiritom. Así que en general, la cobertura y la sinergia de tipos es bastante buena. Y con esto me despido, espero que os haya gustado. Si creéis que algún entrador tendría que cambiar su puesto o incluso que alguno nuevo tendría que aparecer, dejádmelo en los comentarios. Yo aquí me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!